Bien, amados oyentes, acaba de comenzar un nuevo match, un nuevo partido de la liga, se ha cesado a rodar la pelota. Están jugando en este momento Tigre de color blanco con el equipo de pintores, que no le ha ido muy bien que llegamos en esta serie. Me imagino dorada. La pelota tiene por acá el 88, ahora que es Cabezas, ahora sí, estamos en vivo. Cabezas, la tiene el equipo de Tigres, solo Geria. La pelota tiene el equipo de Tigres siempre. Ahí va con la pelota el 22 de Tigres, recordemos Francisco Geria. Ese que lleva el 22, ahí va Verón. Pelotazo largo en distancia, la pelota fue sacada por los defensores de Víctores. Estamos recién viviendo los primeros minutos de este clásico. El marcador está siempre 0-0. De buena pelota, solo el 30, aquí está, 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 está el primero, lo gritó, gol, no. Lo echó afuera, está fuera de juego, eso fue lo que pasó. Allá el Leiman levanta, 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 levanta. La pelota ya está en juego. Atención con esta. La mueve la pelota, el número 20. Es JP. JP. Mira con JP. La pelota la saca la defensa. No está en el terreno, se pierde en forma sportiva. Aquí hay saque de costado que corresponde, va a sacar la pelota Beta. La pelota la tiene tranquilamente Alfredo York, como York de la selva. Estamos transmitiendo con un trípode totalmente nuevo. El bicho. Pelotazo largo arriba. Y va a llegar, primero que todo, Valenzuela, el portero. Ya saca la pelota Valenzuela. Tuve una primera llegada el equipo de Tigres a portería. La pelota larga arriba. Pintores que intenta arriba. Y es el arquero definitivamente el que se queda con la pelota. Y de nuevo está empezando el equipo de Tigres a contracolpear. El arquero, el arquero de Tigres es Enrique. Cuidado, cuidado con esta. Está el primero. Y la bola que se va afuera, amables espectadores. Porque ahí no alcanzó a llegar Sánchez. A esa pelota Sánchez tenía que haber hecho el gol. La pelota Sánchez. Mira mi tabla en este... No llegó. Ya, dos veces que está llegando el equipo de Tigres. Anunciando algo por ahí. O por allá. Me da la impresión que da la brujita Verón. Golpe de cabeza. Parece que no es Verona. Es el número 7 que se va a ver ese Verón por la peladita. Es el número 7. Es Aránguiz. El torito Aránguiz. La tiro de cañón. Ahí rebotó en alguien. Saca la pelota del equipo de pintores. De larga distancia. Le pega la pelota a Peter. Y Valenzuela. Oye, Peter mandó una pelota al córner. No lo puedo creer. Lo que hizo. Puede jugar por el otro lado. No sé qué hizo. Mandó la pelota al córner. Cari, Pablo. No tenía para que él lo he hecho. Puede jugar. Siguió jugando en la vida. Nadie que lo marcaba. Y cuidado que en un córner a veces hay un peligro de golpeo. Porque puede ser un cabezazo. Un tiro de fuera del área. Las pelotas muertas siempre son peligrosas. Volvimos a la liga independiente. La próxima, no. Porque va a llover, parece. No, y tampoco porque la final sería en el 7. ¿Es cierto qué viene? Cabezazo. Rechazo a la defensa. Anda, anda, anda. Les dicen a chicos. Aguántenle. Pedro. Se viene el número 30. Ricardo. La pelota la tiene nuevamente. ¿Quién ahora? Isaac lateral. Va a sacar la pelota el 21. Se va colocando Vicente Vera. Vicente Vera. Vicente Vera. Peter. Pollo. La pelota la saca JP. Allá veo en el 12 con el 9. Y esas pelotas que se los pierde. Recién acaba de comenzar la liga aquí. Enquilina. Hay golpe de cabeza. Cuidado con esta. Allá se viene César, lo que es del César. Buscaba la presencia libre, pero estaba fuera de juego. Allá, el número 30, José Sánchez. Está en forma prohibida. No puede pasar Sánchez. Cuidado. La pelota la tiene por acá siempre. Peter. Se viene Peter. La pelota la va manejando por acá nuevamente. El número 7, que es muy bueno Aranguis. De nuevo, no se quiere complicar la vida el 44. Peter. Y mandó la pelota al córner. Segundo córner consecutivo. No, segundo no más. Y va la pelota el número 7. Atención, amables espectadores. Se viene Aranguis. Frente a la pelota. Viene Aranguis. Pelotazo que viene. JP la sacó con un golpe de cabeza. Y Nostroza intenta picar por el coste de izquierdo solitario. Y Nostroza. El arquero al final tomó el esférico. La pelota la traslada el equipo blanco. Y ahora la pone César. César se la está pidiendo desde lejos, desde la distancia. Aranguis. Pero tendrá las puertas suficientes para sacar el centro. No, son privilegiados los que le pegan bien de 50 a 60 metros. En el sentido de la técnica. Eso me refiero. Bueno. Vamos al fútbol. Viene para acá Tigres. Equipo que está 0 a 0 todavía. Recién. 10 minutos de partidos. Porque empezó a las 9 y 3. Son las 9 y 3. JP. Se viene JP. Molestando, hostigando el 29. ¿Qué no? Cuidado, se confunden. Allá va con la pelota Aranguis. A ver si es que la llega a tener. La pelota no ha salido. Golpe de cabeza a un defensor. Ataca la pelota. ¿Quién? Es el número 11, Pedro. Cuidado. Ahí va Verón. Jugando de panties. Calzas. Panties o calzas se llaman esas calzas. Verón. Qué buena esa pelota. Qué lindo tiene la portería. Pero Valenzuela se le suelta la pelota. Y va tras ella. Y a la estrella. Y a la estrella. Y a la estrella. Quiero ir a quien o no. La porterá tiene para acá. Pedriño. Pedro. No, en nosotros está muy lejos la jugada. Por lo tanto, el número 44 que era. Y arrancarlo. La tomó con el arquero y ya se la soltó en forma rápida. La pelota ahora viene por el medio. Solo con la pelota al 6. George. Y ahora se viene Vera. Vicente. No, no entendió la jugada este hombre. Se quedó frenado en el 7. Rodrigo Cabeza no entendió la jugada. Y el Queno sale jugando sólidamente. Ahí parece el Queno. Vamos a ver cómo es la salida. Queno. Largo el pelotazo arriba. Llegamos en el vivo. JP. La defensa. El rechazo. Atención con esta. JP. Se viene JP. Qué buen pelotazo. A recorrer César. Cuidado. ¿Está para el gol? No. Le pega mal a la pelota ahí. Sánchez. Sánchez le pegaba mal a la pelota. El rechazo que viene. Solo el 6. Atención con esta. La bola que no está en el terreno. Cuando le pega la pelota a quién. Alfredo George. No está en el terreno. La de cuero. Alfredo George. El que le pegaba la pelota. No está en la cancha. Va a sacar la pelota. Va a sacar la pelota. El arquero. Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela el encargado para sacar la pelota. En el fondo. Va a sacar la pelota a Valenzuela. Corre, corre, corre. Le dicen al perro que es aquí por rocedar. De qué raza. Raza humana. Verón. Jugando atrás. Tranquilamente. Nadie lo molesta. La pelota la tiene por acá. Quienes conmigo cabezas. Viene el centro. Izquierda a derecha. No obstante llega un hombre ya destapado. Marca César. Sigue Ricardo. La pelota que la tiene por acá el 22. Francisco Geria. La vuelve a rescatar el 29. Atención. Quieno. Arrío el calvo. Ese es el número 3. Beta. Lito. Lito. No. Le pegó a cualquier lado a gusto. Ahí saqué lateral. Está ahí, está ahí, está. Ahí, ahí se le escapa la pelota. Después me increíble. No la puedo retomar cabeza. Mira para el gol de cabezas. Cholito. Cuidado con esa pelota. Y se va al cólmico. Es el cuarto ya. Muy rápido este número 7. El jugador Aranguiz. Complicado Aranguiz. Siempre está ahí. En la perspectiva. Ahí viendo qué puede pasar con Aranguiz. Amables espectadores. Se viene Tigres entonces. Yo pensaba que era Old Boy cuando los vi de lejos. Se parecen a Old Boy, ¿no es esto? Claro. No, cambiaron de camiseta, me dijeron. Tienen la alternativa. Qué lindo salto del número. Qué lindo salto de ese hombre. Cómo se elevó. Increíblemente, amables oyentes. Peina y Lillo. Vendo el cabezazo. Buen día. Muchos años en la liga. Toda una vida. Haciendo una carrera en la liga independiente de fútbol. Digo 43 años, entre este año, trabajando en la liga. Pero como 35, llevo acá. Atención con esta. Cabezas. La saca la defensa. La pelota va por mitad de la cancha. Casi que central. Verón. Cuidado con esta. Venía con la pelota. Aranguiz. Y la comete en falta. Va colocado el número 7. Atención con esta. Va el mismo Aranguiz. El que se va a colocar frente a la pelota. Allá está el arquero. Bastante distancia. A ver, veamos de cerca la jugada. Aranguiz. Golpe de cabeza. Rechazo. JP no alcanzó a llegar a la ley de cuero. La mía vergüenza. La mía vergüenza. Aquí la pelota la va a sacar. ¿Quién? El número 11. Una falta de Pedro. No, Pedro no había llegado a tomar la pelota. Eso es lo que pasó. Nada más JJ Vallejo. El centro que viene. Arrigo. A rechazar la pelota cabezas. Se viene en contraataque. Muy bien en la defensa. Cristian saca la pelota, pero se va al corner. Krat ya fue campeón en los seniors. En la semana. El jueves. Está colocado el número 7. Aranguiz. 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 Dejaron todos pasar la pelota. Nadie le pegó. ¡Ay! Que estuvo buena esa, pero la defensa mejor todavía. Cuando Sánchez saca el centro. La pelota ya está en juego. Solo el número 30. Ricardo. Llevan 18 minutos de partido. 20. Para ser más exacto. Ahí viene el pelotazo. La pelota que él la tiene. Una falta. Intentando sacar la pelota del 21. Vicente. Hay un jugador en pintores que se llama Vicente Pizarro. Igual que el jugador de Colo Colo. Pero juegan pintores. Diamante. No sé por diamante. Yo sé por diamante. La pelota la tiene Aranguiz. De nuevo para Aranguiz la pelota. La pelota que va al área. Y se va al cone. Y es el número quinto. La bola va a venir por el costado izquierdo. Derecho, perdón. Aquí viene el arquivo de Valenzuela. Se va al cone nuevamente. Es el sector. ¡Qué lindo el cabezazo! ¡Ahí está el gol! La sacó un defensa. La raya prácticamente. J.P. con Inostrosa. ¡Qué buena la de J.P.! Cuidado. Cuidado con esta. Me pegaba la pelota el número 8. Alfonso. La pelota va tocando. Viene saliendo. ¡Qué rato! ¡Cayó el hombre de Tigres! Está 0-0 el partido todavía. Le hace falta un gol a este encuentro. ¡Qué rato! Mucho pelotazo. Sin llegar al área. No sirve esto. Cuidado con esta. Anda muy parecido el 29 al Keno. Anda muy bien el Keno en esta oportunidad. ¿Keno? No puede Keno. Esto vale. Atención. Sánchez está esperando. Sánchez. Sánchez. En frente al arquero. Valenzuela impecable. Ha tenido harto trabajo Valenzuela en estos pequeños minutos. Arriba en defensa. Atención con esta. Sánchez. Sánchez. Claudio. Cuidado con esta. Seguirá el contagolpe. Pero la ola va. Se abrió demasiado la pelota para Peina y Lillo. Primero que todo apareció. Picar. Voy yo. Dice la marca. César. Solo el 12. No puede pasar aquello. Y hay tiro libre que corresponde al cuadro de Víctores. Verón. Sacó muy bien la pelota Verón. La pelota la tiene ahora tranquilamente el equipo de Tigres. Sector del medio. Le han cometido falta a José Sánchez. José Sánchez. Vera. Vicente. Vera. Sánchez. Se aproxima. JP. Ricardo. Y Nostroza. Que bueno. Si llega. Gana la velocidad. A ver. Muy bien el arquero. Fue más rápido que los dos. Que el central. Y que el defensa. Alfonso. Cuidado con esta. Alfonso. La pelota la va sacando por acá Peter. Peter. Que. La defensa. Y ahora viene el contragolpe. No. No pasa nada. Porque apareció muy bien Keno. Está complicando la vida pintores a Tigre. La tabla de oposiciones no refleja. Lo de uno y lo de otro. Aranguiz. No pasa nada. 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 El otro la tiene por la capricha, ahora que son 40 minutos, ¿eh? ¿Son 40 los que juegas? 28 minutos La pelota la tiene por acá, nuevamente, el equipo de pintores Bien, ese hombre en la defensa Muy bien, el caso del número 30 de Ricardo Nostroza venía adelantado, pero había otro hombre que lo habilitaba Ahí está la pelota Impecable el trípode, está nuevecito Verón 29 de partido Atención con esta Lito El arquero Valenzuela va a sacar la pelota Ahí lo sacó Solo con la pelota, Ricardo Peter 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 Qué buena Solo el 30 Ricardo Centro Ceñido Inostroza Qué lindo Oh Para posición fuera de juego, habría sido un golazo de... De este jugador Me refiero a... Al hombre que tiró a corte Al hombre que tiró a corte aquí Y Nostroza Un goleador de la selección La Reina Y después se vino a jugar a la Liga Independiente En la Liga de la Reina no, me acuerdo por qué equipo jugaba este jugador Acuérdate, pero está la defensa Fuera Peter Perdón Atención con esta hora Se viene por acá el número 11 Peina y Lillo Peina y Lillo No me concentre Atención con esto La pata queda a mitad de la cancha ahora Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, 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 hola Un gran saludo para el mejor relator del mundo Cuidado, cuidado Que viene por acá el número 7 Ahí aquí es Arangui Abre la cancha con todo derecho Allá se va entonces Está el primero El centro que va Y la bola que nos puede hacer Le pegó el marco a ese hombre Y la bola que me está en la cancha Pero se va el cone definitivamente Es el séptimo Y va la pelota Arangui No, es por el otro lado La pelota salió por el otro lado Muchas gracias Así que tranquilo La pelota viene por la derecha El centro que va en el punto penal ¡Qué lindo! La pelota que se va afuera Si no es por ese hombre Será el primero del partido Ya lo han entregado ¿Relator del pueblo te tengo? Hola, hola ¿Cómo te tengo? ¿Sí? No sé J.J. Vallejo Espérate En Enel ¿Qué han llamado? ¿Qué es lo que Enel? En el Chilecta El estadio Chilecta Ah, si yo iba para allá Antes estaba Benita ahí Ahora no Ahora yo traigo Puta la hueá Ya no está Benita ahí No El cuatroncito de los ojos azules No, cambiaron a todo Ah, cambiaron a todo Estaba papelera también ahí Es que lo que pasa es que no había campeonato allá Es cuando es puro amistoso Pero cuando haya campeonato Atención con esta Ahí está La saca un defensor Muy bien Y Peter Saca la pelota Luis Vallejo Martínez Puede ser No, Luis Vallejo Martínez No, por Vallejo Luis Vallejos Atención con esta Locutor J.J. Vallejo Del pueblo Gracias El domingo aquí no Atención con esta Peter ¿A dónde? Mañana lo voy a hacer los todos No, yo mañana lo voy a hacer los lados No, yo mañana lo voy a hacer los lados Los partidos infantiles Ahí pican los tiros ¿Ah? ¿Cualquier cosa me llamáis? Escuela de fútbol En Mallocco ¿A dónde vivo? San Bernardo ¿Te quedas la mano en Mallocco? Sí ¿Ya? ¿Mañana lo voy a hacer? Ya, ya hay un lado ¿Y ya tengo los vídeos míos ¿No tienes ningún vídeo vivo? Te pido por WhatsApp ¿Puque cosa? ¿O relato? ¿O relato? Por WhatsApp te voy a pedir Y me mandáis un vídeo Sí O relato Ahí está ¿Cuál es fútbol? J.J. 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 Vallejo Rato de fútbol J.J. Vallejo ¿Puque lo veáis? Ahí pincháis Ahí están todos los vídeos La pregunta la tiene el equipo de Tigres Estamos hablando de los profesores De la liga Memorfero de lo hábito La pregunta la tiene por acá el equipo de pintores siempre Peter la toma Se va Peter Atención con ella A ver qué es lo que hace Caracolega Pintea Marca allá al frente Un hombre que no lo puede tomar Otro malo Peter es peligroso Hombre en punta Saca al centro Pero parece Verón Para rechazar todo aquello Para resolver todo aquello Gran figura este jugador Cuidado Quieno Allá al frente viene Ricardo Ricardo intentaba Quieno intentaba La gente trata de tomar un café Para opacar un poco el frío Que hace la metropolitana Tenemos como 5 o 4 grados recién Estamos a pocos minutos aquí Sí, sí, señores Ya tenemos exactamente Treinta y seis minutos Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y seis minutos de partido Quedan cuatro minutos Y será el término de la jornada Del primer tiempo, nada más Atención con ese tiro libre De lo libre que corresponde el equipo de pintores Ahí que al centro viene Cabezazo, rechazo Fuera, afuera dicen por ahí Atención con esta ola Porque acá viene Ricardo El rechazo Un defensa de Tigre La ola que se va El primer tiro de esquina Que corresponde al cuadro de Tigre Mira Ticale pato ahí pato mira Pácala A ver otro, viene por el sector ¡Derecho! Tigre Tigres defendiendo ahora Cuidado sale bicho sale bicho le dicen al bicho sale bicho qué buena con esta hora viene por acá sánchez sánchez el arquero se colgó el balón bien valenzuela en forma soberbia peter atención con ésta sólo el 20 jp y nuestros aquí buen pase los cosas habilitando a su y otros a no llega el arquero muy bien ahí embolsó la pelota la retiene su poder el portero sergio qué buena sánchez está adelantado lamentablemente jj de ayer sánchez está adelantado dos minutos y estamos listos con este primer tiempo partido qué buena solo el 9 sergio ha adelantado el número 30 que era sánchez estamos por finalizar los primeros 40 minutos de partido solamente están quedando saliendo no la riva para el pezioso La pelota va para el número 20 20 y 20 de Centro de Fog J En cualquier instante voy a escuchar el título referí Indicando el término del primer tiempo ¿Quién no? Ricardo no llega ¿Dónde andará? Ando buscando a... Voy a decirle a quién ando buscando Ochoacavía Voy a ver si está Ochoacavía en la cancha Eso es lo importante Y no son amarillos como antes Ochoacavía George Verón Tiene cualquier fuerza Verón Bien George George se venía Una falta ¿Ya estamos listos, profe? Es cosa que diga el referido más que acá el primer tiempo del partido Arriba Arangis Ya jugó Arangis Arangis Oro El centro viene Terminó el primer tiempo Ni fu ni fa Bien Vamos a este segundo tiempo partido El hecho del partido Nos acercamos un poquito a la cancha El hecho del partido está contabilizando todos los jugadores que tienen el terreno Para que no falte ninguno como mamaganza Vamos a ver si hay novedad En este segundo tiempo partido Vamos con el relato Que se pone bonito La pelota no está en la cancha Eso es reconocer Vamos a ver si hay diferencias En este partido Así hay diferencias En este segundo tiempo partido Cuando recién llevamos 34 segundos del mismo La pelota tiene el cuadro Ahora El equipo de Tigre ataca Hacia ese arco Cuando está Valenzuela el portero Por ejemplo Por acá quien corre Número 20 Augusto No, no llega Augusto Quien entró No sé por quién Cristian Viene saliendo Cristian En el equipo de pintores Ay, se movió algo por ahí JP Acompaña a Nostrosa Muy cerca de él No jugó nada Atención con esto La pelota la tiene por acá Nuevamente el equipo de Tigres Y va con la pelota Número 3 Arriba Atención Sí, sí, señores La huchita mecánica César Ahora que lo está en el terreno Saque de costado Sacó la pelota Lito En la ciudad Corresponde al equipo Atención Buenos días Lo está saludando Lo está saludando No, no De ninguna manera Yo me corro No se preocupe Atención con esta Solo 9 Sergio Hay falta El resperilla Sancionó Acá hay tiro libre Que corresponde Al equipo Atención De Tigres Vamos a ver Si aquí podría estar La oportunidad De buscar el primer gol El equipo de Tigres Ahí se van todos Al brinco Está colocado El número 3 Frente a la pelota Ahora para pegarle De ahí Con el cuadro de Tigres Repito El curacha Número 3 Número 3 Frente a la pelota Ahora Ahí que se proviene Y nos troza Saca la pelota JP Sigue JP No hay nadie En caído Y nos troza Le sacan bien La pelota Y nos troza Cuidado con esta Se viene por acá Nuevamente Sergio Ahí rechaza Esa pelota En defensa El equipo De pintores Y allá va con la pelota Nuevamente Que no JP Como molesta Como estiga Y al frente El número 20 Augusto Como molesta Augusto Doble de prestadores Cuidado Sergio El gol va Que dijo el referir Nada señor Uno que le tira a portería Y la locación afuera Y es Juan Carlos Va a sacar la pelota El portero Arriba El pelotazo que viene Vamos a elegir por el cuadro Entonces de pintores Proceso derecho Donde la espalda Al sector De que De bancas Rápido de mente JP Pero el delantero No entendió nada A veces hay pases Que da Celia Pan Yo digo Celia Pan Estúpidamente Y es Arturo Vidal Da unos pases Tan buenos Que los jugadores No alcanzan a llegar Porque Ese segundo Dos segundos Se juega más rápido En Europa Y él sigue Con esa mentalidad De Nunca la ha perdido A pesar que físicamente No esté A pesar que esté cojeando Pero Pero El dar un pase Eso nunca lo va a perder Porque él está acostumbrado A jugar con gente Veloz Y fútbol rápido Y abajo Varios pases Que la gente De Colo Colo A veces no la entendía No sé si se lo estará entendiendo Ahora Arturo Vidal Lamentablemente Se lesionó Y en un mes más No juega Cuidado con esta Y en las ligas Se producen esos pases Muy buenos Pero cuando tú tienes Die años menos En una categoría avanzada Como la dorada O la diamante En los super Se puede seguir luchando Todavía Algo queda De aire Pero Esos pases Que da Arturo Vidal En el juego profesional Son Mentes rápidas Y estar bien físicamente Y a veces No pasa nada Está colocado El número 3 Para acá Si viene Juan Carlos Atención Con el tiro libre Arriba Cabeza Un defensa Que saca La de cuero El partido Va a ser fantástico El segundo Del turno Acá hay una falta Ceñiño 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 Cerezo Aquí la pelota Ahora la va sacando Nuevamente ¿Quién? Cuidado El equipo de tiro Con tiro libre Es peligroso 25, 26 metros De portería El arquero Valenzuela Está ordenando Su barrera Vamos a ver Que es lo que ocurre Con este tiro libre Es que la Liga Independiente De Fútbol Que ya se ha habitual Desde muchos años Aquí en la Liga En Quilín Ahí está La pelota Tomica Allá está Valenzuela El portero Le han hecho Gole de tiro libre A Valenzuela Como el gol Que le hizo Rodrigo Bastías Por ejemplo Allá en la cancha Número 1 Atención a tiro libre La barrera compuesta De 1, 2, 3, 4, 5 hombres Son muchos hombres Que hay en barrera Y al Número Sanchi No le ponían barrera Porque le pegaba muy fuerte Y te tumbaba Como 3 metros más allá O más acá Ah, lo tumbaron Al defensa ¿Y si hay quien le pegó La pelota? York Qué pena Se perdió Una oportunidad clara La pelota La tiene tranquilamente Por allá Vicente Cuidado con esta César César Ay, era buena Para el número 9 Para Sergiño Atención Augusto 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 Sánchez Augusto nuevamente Lo votan a Augusto Y por lo tanto Hay tiro libre Bueno Acá hay tiro libre Que corresponde Y va Aránguiz A la pelota Me refiero Al Aránguiz de Tigre No de las De la selección chilena Otra Gran jugador Y ahora trata de Se vino de Alemania Para vestirla azul Nuevamente Viene por acá Aránguiz Entonces Camiseta número 7 Vienen a morir A Chile Hicieron algunos Peruditos por ahí Vienen a competir A jugar No sé Que les vaya bien Nomás El cierto que viene Cuidado Una mano ¿No? Pelota queda de portería La sacó el defensor Sacaba la pelota J-Fem Pero no llegó Martín Mala Lamentablemente Verón Allá Varanguiz Nuevamente Bueno Hay hartos Que no hay diferencia Entre uno y otro Entre Aránguiz Y Verón Son dos calvos Claro está Pero Hay mucha diferencia De peso Es cuestión De peso Nomás Vine Aránguiz Entonces A tiro libre Por el sector Derecho Luego viene Mónica Enfrentando a Caleuches En la serie Diamantes Y finalmente Juegan Los Bocheros Buscando la posibilidad De ser campeón Hoy Con el empate Son campeón También Entonces el que viene Ahora Valenzuela Protetario del balón Valenzuela Todavía no se Baten Nueve minutos y medio De partido Segundo tiempo Casi diez Sacó la pelota Valenzuela Viene por acá Número quince Cuidado Chami Intenta Ricardo La tiene el número tres Lito Hay falta Juega rápidamente Ricardo Y nochosa No Fue una mano Natural Estaba Estaba jugando Viendo el hombre Y Él no bajó La pelota Con la mano Ya rebotó La pelota Es que Distinto Fue un rebote Y él la amortiguó Y la pelota De pego arriba Pero fue un rebote El de defensa De pintores Sacaba La pelota Tigres George Cuidado El cósmico El gato cósmico La pelota viene Por el cueste de izquierdo El número tres Entonces Juan Carlos El gato cósmico No Se puede enojar No hay una mala intención De por medio Nada más La pelota La tiene por acá Nuevamente El número veinte Augusto Augusto Aranguis Sí, a gusto Aranguis Cuidado con esta pelota Oiga, aquí puede ganar cualquiera Activo está complicado Por acá se viene Cristian Con la de cual El número cinco JP y Nostrosa Se equivoca JP en el pase No obstante Aparece Quieno Cuidado Solo el veintinueve Quieno El rebote va Si llega Verón Tocando con el arquero Que no la puede tocar Con los Oye es No, está todo anulado Porque el ha visto Que cobró Fue hora de juego Ya jugó rápidamente El portero Aranguis Buscando a Pepe Aranguis Buscando a la de cuero Siempre La pelota Tiene el cuadro De pintores Falta Se enoja JP Amaniña Intentar Y a los dos Bien hecho Aplaudo Lo referí Intentar Golpear O intentar hacerlo El hábito Se tiene que abstener Y rápidamente Reaccionar No se puede Quedar ahí Bueno Intentar Porque ahí se ve Intentó golpear A su rival Pero no lo hizo Pero es una actitud Agresiva Amarilla Y el otro Por ponerle También color Los dos Amarilla Se ve la mala intención Pero no hay una intención mala Y ahí está la expectación De referir Pero una mala Bueno Así no debe ser Cuidado Abajo Tiene que jugar El equipo de Tigres Que ya van 12 minutos De partido Caminando A 13 minutos De encuentro Cuidado con esta Allá se va Arangui Pepe Valenzuela Al final Tomó la pelota De Pepe A Valenzuela Ahí está Fischer ¿Qué les pasó Fischer? Y como acá está jugando Tigres Están viendo Estos compañeros de equipo Cuidado con esta La pelota La trae por acá El equipo blanco Se viene Pepe El número 9 Lo pierde Increíblemente No obstante Lo viene Ricardo Corazón Trevón Cuidado No puede meterle Al número 30 La ventana La ventana La ventana Sánchez Y acá sigue el pelotazo Solo el 20 Augusto Pelota al área Valenzuela Muy bien Valenzuela Muy bien Para tomar la pelota Valenzuela Y Nostrosa Casi llega Con la pelota Le falta un gol Al parteo Pero no ha sido Aburrido Ha sido entretenido ¿Qué no? Hasta ahí nomás llegó Ahora que no se equivocó Y no No llega Con el número 9 De Sergio La pelota La tiene por acá Nuevamente Toro Quiere corretear No puede Sacar Bien la pelota Cuidado JP Pero primero Lo que todo Aparece Y el número 15 Para sacar la pelota Me refiero Al jugador Esteban Entregó para el portero Que va a sacar La pelota Que va a sacar la pelota Rebota A ver quién llega Qué buena Sergio Un despensa Que aparece Primero que todo Se viene Keno JP Sigue JP Saca la pelota La despensa De nuevo De nuevo apareció Agustos 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 Sergio Pelota arriba Cabezazo No hay una situación clara de gol Para el cuadro de Tigre Para que digamos Esto se va a hacer así Se va a hacer así Y así se va a terminar No Todos tenían inconclusos Por el área No tenían una profundidad Cristian Y Nostrosa Esteban Y el portero Ya sacó la pelota Que al rato Metió Vicente Vicente Gerardo A ver Para quién doy la pelota Solo el 20 Agustos Muy buena Agustos La pelota La trae por acá Nuevamente ¿Quién? Agustos Sigue aquí Con la pelota Sigue el 20 Agustos Atención Con esta Agustos Va a sacar el centro El centro Que viene Saca la pelota Bien La despensa De El equipo De pictores Ahora queda rebotando Ricardo No la puede sacar Bien en el fondo Le puesta salir Por ahí Y la bola Que se va a perder Del terreno Cuando le pega El número 6 York Y no pasa nada Con aquellos Amables espectadores Estoy repitiendo Estoy repitiendo El resultado 0-0 0-0 Casi cuando En 17 minutos De partido Queda la mitad De la mitad No Queda algo De la mitad Porque son 40 minutos Los que juegan por un lado La gente que se junta El día sábado De ligas Bueno La gente Le encantan las ligas ¿Qué lo hago? La pelota La va sacando El hombre Que tiene que defender Ahí Saca la pelota El equipo De pictores Aquí cualquiera Puede ganar Este partido Así como se está Dando Verón Ya abrió la cancha El lulo Pablo Adelantado El número 30 Vamos en el vivo Cristian Dile que viene Cuidado con esta Con Aranjiz Jota P va a llegar Aparece en campaña Que no El 29 Entró O Chagabía Con el 55 Entró O Chagabía No había dado cuenta Recién entró O Chagabía Y nosotros Vamos a llegar Si llegas a botar el gol El arquero Muy bien ahí Muy bien el portero Enrique Oiga Primera vez que nombra Enrique No lo había nombrado El portero Enrique Enrique No lo había nombrado El arquero Valenzuela Valenzuela Avanti 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 Y del principio Que buena esta Aranjiz Cuidado Jugada No Se le escapa la pelota Se le escapa la pelota La metáble Al número 80 A Sánchez Quería venir Quería irse con la pelota Sánchez Pero lamentablemente No pudo ir Con el balón Donde él quería El descanso mental Para algunos Lo puedes trabajar Todas las semanas En la empresa En el trabajo En la oficina En el doctor Porque son doctores Van en el oculista En la astrología Y vienen a descansar Y vienen acá A pasarlo bien En el club De la liga independiente Muchos años Todo una vida acá Ahí va JP Abriendo a cancha Ricardo Queno Mejor dicho JP va a aparecer Porque estoy de izquierdo Aparece JP A ver qué es lo que hace Con la de cuero Abrió la cancha Qué buena Cuidado Cuidado Lo votó Era peligroso Lo que estaba haciendo En su lugar El número 55 Señores y señores Ocho que había Yo pensaba Que lo iba a votar Y ya le cometió Una falta penal Fue peligroso Lo que pasó ahí Peligroso Amor espectadores Se viene Gringos pintores Gringos pintores No sé por qué Dije eso Camiseta número 20 Arriba Le va a pegar la pelota Augusto Ahí se viene Augusto El camiseta Todo el arquero Tomó esa pelota Cuando cabeceaba Esa de cuero El número 5 Cristian Ay, ay, ay Estuvo a punto De elevarse El número 5 Y así conquistar El primer gol Aranguis Buena Acá se viene Un momento El hombre Que entró Hasta hace un tiempo Arra de piso La bola Que no puede Para Sergio Y la bola Que no está Va a sacar La pelota El portero Reitero El cáncer Pero 22 minutos De encuentro Está colocado El defensa Va a sacarla De cuero Como siempre Se demora mucho La pelota Va ahí La pelota Viene Hay un cabezazo Qué buena Sergio Que no llega Que no Saca la pelota Que no JP Se le salió La pelota JP César 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 Va a César Ubicado El número Que se sacó La pelota Pues le preguntaba El nombre J.J. J.J. Valleca Aprovechado Y Nostrosa Jugó hacia atrás Y ahora Se viene por allá Atención Milito No puede La salida Si puede Sacar la pelota En el fondo En el fondo El equipo De JP Bola Que va En el medio Sigue JP Arras De piso Cuidado Viene por acá Siempre Quieno Abrió la cancha Y nos tosa Nos llega Muy bien Verona Ahí Para sacar La pelota Arangue Que retrocedió Varios metros En la cancha Qué buena pelota Sergio Está muy lejos La jugada Juan Carlos No hay problema Para el portero Cuidado con esta Aquí es Arangue Ahora No Le pegó Muy abajo La pelota Y la ola Que se va Elevada Sube Energero Va a sacar La pelota Porque el juez El portero Valenzuela Hay un cambio En El cuadro De Tigres Casi 25 minutos De partido Se mantiene El marcador En blanco 0 a 0 Y ahora Viene Allá Al frente Nuevamente Peter Peter Y nos tosa El momento Que lleguen Nos tosa Esa pelota La puede ser La pelota La pelota La saca Nuevamente Quien Tigres Sergio Juan Carlos Juan Carlos Que buena pelota Sergio No hay que hacer A ver Ahora busca Claro Se va siempre Con la pelota Lo marcan En demasía Y a Sergio Aranguis El arquero Espectacular Como sacó Esa pelota De gol Valenzuela Espectacular El arquero Valenzuela Brillante El portero Valenzuela Venía Verón Cayó El hombre En cuestión Señoras y señores Están todavía 0-0 Ahí va el cambio Y van a sacar La pelota En saque de costado Acá está Quentro Recientemente Yo te voy a decir Quién es Los primeros minutos Fueron Muy buenos De Tigres Luego le fue tomando El parzú Luego le fue tomando El pulso Al partido El equipo De pintores Y ahí están Puede que ganen Puede que pierdan Cuidado La pelota Viene en altura Sacó la pelota Verón La tiene Por acá Alqueno Comete falta Dijo el referir Ya sancionó La falta Ahí se viene La pelota Entonces Apura El 16 Acaba de ingresar Por allá arriba Una falta Valenzuela 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 El defensa Saca muy bien La pelota Pero comete falta El El delantero De Tigres Comete falta Amores Espectadores Ahí va la pelota Arriba viene El pelotazo El pelotazo Si es bueno El número 5 No resulta Aquello Largo el pelotazo Cuidado Se viene por acá Peter Le saca Verón La pelota Peter Le sacó muy bien La pelota Verón A Peter En la cancha Número 2 Juego Mónica Más ratito Está tapizando Los talones En super diamante Y en diamante La pelota La viene El sector derecho No, no pasa nada Seguramente Aránguiz Sácalo de cuero No puede tomar La pelota Sánchez El partido El partido El show En un En un Cuidado Soporíficamente Hablando JP Anda Saca la pelota Muy bien Aránguiz Aránguiz Qué velocidad Tiene Aránguiz Está gusto Verlo correr El niño De oro Aránguiz Busca Claro Serginho Vuelve por acá Ricardo Ricardo En la cancha Sergio Sergio Cayó Cayó Sergio Y vale en suelo El portero Y vale en suelo El portero La pelota Viene Y nos tosa Va el cabezazo Piter Lito Piter Saca bien la pelota El 20 Augusto La bola que se va a sacar De costado El lateral que viene Augusto Gol Atención Solo el 7 Sánchez Pelota Queda A mitad De la cancha Aquí la tiene nuevamente Cuidado Solo el 30 Sánchez Sánchez Geria Geria Adelantado No sirve aquello Estamos jugando Los 31 minutos De partido Solamente Están quedando 9 minutos Y eso se acaba Arriba Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Qué bueno Era el número 20 Amables espectadores Juanito Y nos troza Y nos troza Para el gol Y nos troza Está por el gol Lo dejaron tirar Y la pelota Por un pelo Que se va afuera Era gol Y nos troza A la otra Sale Alex Bien ¿Quién ganará tercero? ¿Quién ganará tercero? ¿Quién ganará tercero? ¿Bónico? Gracias Ahí va el portero Vamos Que queda partido Todavía muchachos Queda partido Todavía A gusto Mira Me está a gusto Esteban Genia No A ningún lado Se pase A ningún lado Se pase Empate 0-0 Todavía 33 minutos De partido 33 minutos De partido Amables espectadores Las figuras El primer tiempo Valenzuela Junto al Tieno Valenzuela Andado muy Muy Pero muy Muy parejo Cuando ya quieran 6 minutos Aproximadamente Para que termine Este encuentro Como tal Cheno 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 Lo acompaña Sigue Cheno 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 Va a sacar La pelota En saque de costado Propio El territorio Piter Piter Y Nostrosa Venía JP Solo Por el costado Izquierdo Nadie lo vio Ni su mamá Lo vio Atención Sánchez Está por el primero Juan Carlos Al lado El achique El rebote El príncipe Por la que va Para el número 30 Que va Con la de cuero Arriba No sirve aquello Nadie le pegó Al marco Tigre No quiere ganar O 10 El partido Quieran 5 minutos Reglamentariamente Tigre No quiere ganar El partido Lamentablemente No hubo goles Y no habrán goles En este partido Seguía de goles Amables espectadores Marcador 0-0 Todavía Verso jugar Estratégicamente El partido Nada Ricardo Ricardo O Chacabía Va a llegar Aquí el gol Nunca fue gol Nunca hemos visto Un gol En todo el partido Allá en el fondo Se viene Se viene Nuevamente Verón La bruja Verón Aranguis 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 Sergio Aranguis Sergio Cuidado con esta No pasa nada Con aquello No Va a empatar 0-0 Oye si señores 36 Casi 37 Minutos de partido No veo por donde No veo por donde Amables espectadores No veo por donde Puede al equipo De Chile Hacer un gol Y en eso del fútbol Puede ser cualquier cosa Pero El 0-0 De verdad Igual como empezaron Igual como terminaron Parece que van a terminar Serapio 0-0 Esa pelota Me ganó el 30 Sánchez Acompaña Sergio Y hay córner Puede ser la última Perdón Puede ser la última Puede ser la última El partido A favor de Tigres Y se va colocando El número 7 Aranguis Va atrás el balón Aranguis Cabezazo Saca bien La pelota Pintores Continúa Tires con Aranguis Pelota arriba Y amarilla Y amarilla Tenía amarilla Ya juega Y roja Se va expulsado Se va expulsado Tenía amarilla Lo dije Tenía amarilla Y se va expulsado Se va con tarjeta Roja Expulsado El jugador El defensa Verón Hay un tiro libre Ahora es la última Y bajo Tapea la pelota Todos metidos al área Atención Atención con esta La tocaron JP Quiero Treinta y nueve Con cuarenta Segundo Ahora sí Que la última Sacaba el partido Sigue con la pelota Sánchez Aranguis Sigue Aranguis Le quiere pegar de ahí Acá viene el príncipe Aranguis Se viene Egeria Egeria Qué buena Sergio Arriba el pelotazo Cabezazo No Se equivoca Ese hombre Pelota queda al área Ahí va Aranguis La segunda defensa Cuidado con esta El príncipe Heroico El empate De pintores Aguantó todo Todo A reventarla Como puede No más Ricardo Corazón de León Y Nostosa Peter Peter Se van de banda Del arco rival Ahora Ahora Todo que hacer A Nostosa Peter Se demoró mucho Peter Y sigue con la pelota Y no la suelta Nunca Peter No Si ya la perdió Ya que rato Peter Nunca soltó La pelota Nunca Nunca la soltó Y se acabó el partido Nunca la soltó Se la comiste Todita Peter Terminaron Cero a cero Buen partido Muchachos Los felicito Buen partido Buen partido Los felicito Realmente ordenadito Aplicadito Bueno Todo figura Buen partido Quiero Beso 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 Es el tercer Un segundo Y aqui Is it Is 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 La Di La jugada más clara del gol que tuvimos fue, el saque vaya a la izquierda, se ganó la segunda pelota, y trabajamos acá, ya, lo que habíamos conversado. De a poquito vamos a ir conversando cositas, después las vamos a variar acá, saliendo por acá a la derecha, pero la idea es que, por ejemplo, cuando salgamos por allá, ganamos las segundas pelotas, ya, porque si no, bueno, no tenemos nada que hacer. Bien, compadre, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es un poquito de guerra! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, pinzales!